¿Qué es lo posible para eliminar a los del cuarto agua? Si es que su público lo salva, pues ya, es mejor, pero si no, meter a la olla a quien se lo esplazca. No sé, pero tengo el presentimiento que la materialista va a ganar la prueba de líder, creo, y pues está bien, o sea, no hay head, no hay nada, porque pues, si se lo gana, pues le tocó, pero creo que la va a ganar ella, y si no, Dania, porque son las únicas que no han subido, y creo que a Madison le va a tocar, como le ha pasado a todos los demás, que en una temporada alguien no sube a la suite, ya sea por ser líder, no ser líder, o así. Por ejemplo, Alicia no subió en la segunda temporada, no recuerdo quién fue la persona que no subió, pues creo que fue Laura, que subió nada más porque la invitaron, pero que nunca ganó la prueba de líder y todos los demás sí, porque Nacho sí ganó, Legui sí ganó, New York ganó, Tony creo ganó cuando fue en parejas, etc. En pocas palabras, están definiéndose todo lo que está sucediendo, Ivón sí ganó como cinco veces, o cuatro, cuatro veces creo ganó y subió a la suite, o tres, algo así. Pero podemos ver cómo Pepe Gámez le está definiendo ya a Madison que se mentalice para traicionar en este momento a Raúl, dominarlo hasta eliminarlo, porque pues el plan de Pepe es eliminar a Raúl, cueste lo que cueste, y ya después ya van por Dania, Materialista y José. No sé qué opinan ustedes, yo sí me suscribiría, compartiría y le daría la, nos vemos, chau chau.